¿Qué es Nietzsche? Nietzsche es un pensador de la sospecha, un maestro de la sospecha. Para él se piensa desde el dolor, se filosofa desde el dolor. Y, en tercer lugar, no hay escuela nietzschana. Es decir, múltiples tipos de pensadores pueden considerar que son nietzchanos y eso está denotando algo del pensamiento. Es decir, no es un pensamiento que se pueda seguir al pie de la letra desde ciertas consignas, sino que es otro tipo de pensamiento. Por eso es tan complicado hablar de la filosofía política de Nietzsche, como vamos a ver. Ese era el primer punto que quería aclarar. El segundo punto, voy al punto más complicado, que es la cuestión del nacionalsocialismo. ¿Por qué es un lugar común pensar o ubicar a Nietzsche dentro del nacionalsocialismo? Decir que Nietzsche es nazi. De hecho, hay montones de películas, no sé por qué, pero sobre todo norteamericanas, en donde aparece la foto de Nietzsche al lado de la foto de Hitler. Estoy pensando, por ejemplo, en Cabo de Miedo, en donde al comienzo de la película está ahí el que va a ser después el asesino de la familia o el que quiere asesinar a la familia y tiene a Hitler de un lado y a Nietzsche del otro. Esa asociación, digamos, ha sido muy común durante mucho tiempo y la pregunta que nos tendríamos que hacer es si Nietzsche puede ser pensado a nivel político como un pensador proto-nazi. ¿Por qué no digo nacionalsocialista? Porque, bueno, como ustedes saben, Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900 y entonces, bueno, no estuvo en contacto, él por lo menos, con el nacionalsocialismo. Pero sí la que estuvo en contacto fue su hermana y entonces a ella le vamos a remitir toda la culpa de, o buena parte de la culpa de esa asociación. En esto que decimos, ¿por qué se asocia Nietzsche con el nacionalsocialismo? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nietzsche era un gran crítico del antisemitismo, ¿no? Él constantemente señalaba que la cultura alemana se estaba arruinando por el hecho de la gran cantidad de antisemitas que estaban surgiendo y estamos hablando del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Pero tuvo la desgracia de que su hermana se casó con un antisemita. O sea, su hermana Elizabeth se casó con Berhan Förster, que era un antisemita muy conocido, que es el primero que hace una especie de solicitada en Alemania para pedir la expulsión de los judíos de Alemania. O sea, que es una persona que tiene un claro pensamiento protonazi y además es alguien que se vino a esta parte del mundo, o sea, se cruzó el Atlántico y se vino a Paraguay a crear una colonia de raza aria pura. O sea, era una persona que tenía muy claros los conceptos antisemitas, pero además los quería poner en práctica y entonces creó en Paraguay, en un pueblo que está en este momento distante a 278 kilómetros de Asunción del Paraguay, creó un pueblo que se llamó Nueva Germania, en donde lo que él quería era traer, digamos, muchos alemanes para que vinieran a esta zona del río de la Plata a purificar la raza. Para hacer eso, tuvo como esclavos a los que vivían en la zona, pero bueno, ese proyecto no funcionó, él se suicida y Elizabeth, la hermana de Nietzsche, vuelve después de unos años a Alemania y se hace cargo de lo que va a ser la obra del archivo Nietzsche. ¿Por qué se hace cargo de esa obra? Porque ella quiere que las distintas ediciones que hay de las obras de su hermano queden en sus manos para hacerse cargo de los derechos de autor y además quiere postular a Nietzsche como un gran pensador original alemán, o sea que ha presentado una filosofía que no encuentra parangón en ningún otro pensador. Y entonces, ese sería el primer punto a señalar desde la familia, es decir, acá estoy culpabilizando a la familia de la cercanía con el nacionalsocialismo, más aún si tenemos en cuenta que después de la muerte de Nietzsche, ella conoce a Hitler, digamos, se declara nazi, digamos, y además hace una serie de convenios con Hitler para que, por ejemplo, se cree una especie de estadio Nietzsche, se creen grandes monumentos, vieron que las obras del nacionalsocialismo a nivel arquitectónico eran súper monumentales y entonces hay grandes proyectos de obras, una radio Nietzsche, un estadio Nietzsche, es decir, lugares enormes en donde se iba a hacer un homenaje a Nietzsche. En el archivo Nietzsche, como Hitler lo había ido a visitar y había visto que ahí estaba el busto de Nietzsche, después decidió él enviar de regalo su propio busto, digamos, y Mussolini también lo hizo, y entonces, bueno, cuando uno entraba al archivo Nietzsche, bueno, se encontraba con el busto de Hitler, con el de Mussolini, y bueno, obviamente que la asociación era como una asociación que era muy difícil de destruir desde el punto de vista teórico, ¿no? Ahora, fíjense que nosotros en Argentina tenemos un bello relato de Piglia, que a lo mejor alguno de ustedes ha leído, que está en prisión perpetua, que es un relato en donde se habla de la única sobrina argentina de Nietzsche, ¿no? Es un relato muy interesante porque ahí se hacen asociaciones con diversos aspectos del modo en que ha sido recepcionado el pensamiento de Nietzsche en Argentina, y entonces él ahí cuenta, Piglia cuenta otra historia, ¿no? O sea, no cuenta esta historia del suicidio de Förster, sino que cuenta que Elizabeth se vuelve a Alemania, y entonces queda un hijo de Elizabeth, que es quien va a ser después el padre de esta joven, que la llama Lucía Nietzsche, que dice, es la única sobrina argentina de Nietzsche, ¿no? Y es muy interesante porque en el relato que hace Piglia, más allá de toda la cuestión de lo que significa desde el punto de vista de un cuento, o del armado de un cuento, hay una serie de elementos del modo en que ha sido recepcionado el pensamiento de Nietzsche en la Argentina, ¿no? Y menciono, porque mencioné la cuestión del nacionalsocialismo, pero fíjense que una asociación que se ha hecho, y en nuestro país también, entre el pensamiento de Nietzsche y elementos que son, nosotros diríamos, totalmente ajenos a Nietzsche, es la asociación con lo que llamaríamos la criminalidad, o lo que en la Argentina se llamaba la mala vida, ¿no? Es decir, a nivel sociológico, en los principios del siglo XX, se hablaba del concepto de mala vida, ¿no? Y entonces era muy común asociar la idea de que alguien que leía Nietzsche tenía que ser un criminal, ¿no? Y esto Piglia lo retoma muy bien, digamos, y bueno, nuestro país también tiene que ver con las teorías de la degeneración, de Carlos Octavio Bunge, y la idea de que algunas personas, digamos, genéticamente nacen con problemas, y bueno, en este caso la idea era que, bueno, además de eso, si eran lectores de Nietzsche, se convertían ipso facto en criminales. Y digo, está muy bien el cuento de Piglia porque ahí lo que se señala es que Lucía Nietzsche, esta supuesta sobrina argentina, considera que el mejor discípulo de su tío debería ser un criminal, ¿no? Y es, digo, la historia es muy interesante porque, bueno, ellos se van a vivir en la época de la así llamada Revolución Libertadora, en el año 1956, a lo que había sido una unidad básica peronista, y ella se encuentra con una serie de cartas que le escribían a Eva Perón, y una de esas cartas, una serie de esas cartas, la escribía un criminal que había matado a su mujer y a su hija, y ella empieza a leer esas cartas y dice, esta es la verdadera discípula de mi tío, ¿no? Es decir, un poco planteando que lo que saldría, digamos, a nivel ético del pensamiento nichiano sería justamente la idea de la criminalidad. Ustedes podrán decir, bueno, eso en Argentina es algo que se pensó en los comienzos del siglo XX. Yo recordaba, yo recordé cuando leía ese cuento de Piglia, que no hace demasiado tiempo, calculo que sería en los años 90, o sí, por ahí, en el diario La Nación apareció una vez una noticia que decía lectores de nicha, asesinos de un obrero, ¿no? Y ahí lo que se señalaba es que unos jóvenes en España, no sé si alguien se acuerda, creo que era fines de los 80, comienzos de los 90, en España unos dos muchachos que jugaban al juego de rol y que además eran lectores de niches, salieron una madrugada y mataron a un obrero, ¿no? ¿Se acuerdan? Habrá sido fines de los 80, por ahí. Y entonces, esa idea, digamos, a pesar de que transcurrió tanto tiempo, se sigue manteniendo, ¿no? Esta idea de que el pensamiento de Nietzsche da para, a nivel ético, para cualquier tipo de conducta en una suerte de vale todo, ¿no? O sea que el pensamiento de Nietzsche no propiciaría eso. Por eso digo, es muy interesante este cuento, sin entrar en detalle también de lo que significa el hecho de vincular a la sobrina de Nietzsche con Perón, ¿no? Digamos, eso daría para bastante y después, si quieren, en todo caso, en las preguntas, en la parte de preguntas comentamos un poco eso, ¿no? La posible vinculación entre Nietzsche y Perón, ¿no? Porque, como ustedes saben, Perón, digamos, había desarrollado un concepto, que es el concepto de la comunidad organizada, y ese concepto se lo debe a Carlos Astrada, que era un nichano, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría como una línea interesante para desarrollar, que si quieren, en todo caso, después charlamos un poco. Se llama, está dentro de prisión perpetua, y se llama, ahora se publica en las ediciones de cuentos como separado, en el fluir de la vida. La verdad que es un texto precioso, ¿no? Para leerlo, a mí, digamos, cuando yo lo leí la primera vez, también me llamó la atención que él llamara a la sobrina de Nietzsche, Lucía, porque en la Argentina tenemos una de las, yo creo que la pionera de los nichanos en la Argentina es Lucía Piossec, ¿no? Que es una pensadora tucumana, que en este momento está por cumplir los 93 años, y que es quien, de alguna manera, recepcionó por primera vez el pensamiento de Nietzsche, y trabajó el modo en que el pensamiento de Nietzsche se difundió en la Argentina. Así que, bueno, tal vez Piglia lo puso ese nombre por ella, ¿no? Para mí, digamos, también hay, podría uno señalar una asociación. Entonces decíamos, la cuestión del nacionalsocialismo está vinculada con Elisa de Nietzsche, con su cuñado Ferster Nietzsche, pero uno diría, bueno, y no hay nada en los textos de Nietzsche que lo permitan vincular con el nacionalsocialismo, y yo diría que el elemento principal se encuentra en la primera obra que Nietzsche publica, El nacimiento de la tragedia, en el espíritu de la música, que es una obra que él publica en el año 1872, y que la publica como homenaje a sus dos grandes maestros, uno es Schopenhauer, a quien, bueno, obviamente él no la había conocido, pero lo había leído teniendo 22 años y siendo estudiante de filología, y se había sentido muy conmovido por el tipo de filosofía de Schopenhauer, que es una filosofía de tipo pesimista, y entonces él decide convertirse, entre comillas, en un Schopenhaueriano, y el otro es Wagner, y ahí viene el tema de la vinculación con el nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque Wagner había propuesto en su momento una transformación de la cultura alemana a la que pensara arruinada a nivel, digamos, de sus orígenes por todo lo que es la cultura latina, y por todo lo que significó el cristianismo en Alemania. Y entonces, en ese sentido, Wagner proponía volver a los grandes valores, que eran los valores, digamos, de los viejos dioses teutónicos, y bueno, si son escuchas de los dramas musicales wagnerianos, no quiero decir ópera porque a Wagner no le gustaba que uno dijera que sus obras eran óperas, decía son dramas musicales, si escuchan los dramas musicales se van a encontrar, bueno, la presencia de los dioses antiguos, no contaminados, como diría Wagner, por la cultura latina. Y entonces, en este sentido, él pretendió una gran transformación de la cultura alemana y la creación de Bayreuth y de todo lo que fue el teatro de Bayreuth, y bueno, todos sus seguidores, que eran, digamos, como después cuando Nietzsche se da cuenta de lo que significó eso y rompe con Wagner, Nietzsche los caracterizaba como un grupo de personas hipnotizadas por la música wagneriana que respondían a esta idea de que había que transformar la cultura alemana a partir de esos grandes ideales. Y entonces Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, él de alguna manera sostiene esta idea de los grandes valores de la cultura alemana. Lo que hay que decir es que esa es la primera obra, digamos, a nivel del libro que Nietzsche publica, pero es la obra que va a repudiar el resto de su vida. O sea, uno podría interpretar que toda la obra posterior de Nietzsche es un repudio de lo que él señaló en el nacimiento de la tragedia. ¿Por qué es un repudio de lo que se señaló en el nacimiento de la tragedia? Bueno, porque rechaza esta idea, que es una idea metafísica, de que el mundo, digamos, tiene un ámbito que diríamos es el ámbito fenoménico, que es el ámbito del aquí y ahora, pero que por detrás de ese mundo hay una verdadera realidad, que ahí él la llama uno primordial. Y entonces él ahí estaba postulando una teoría metafísica totalizante, que después, en el resto de su obra, va a rechazar de una manera muy fuerte, básicamente porque él lo que consideraba es que ese tipo de teorías metafísicas estaban pensadas para producir determinados efectos en la sociedad, en la cultura, en los individuos, y que esos efectos eran efectos tiránicos. Entonces, en ese sentido, todo lo que él afirma en el nacimiento de la tragedia, más allá de, que uno diría, ciertas connotaciones, digamos, de términos, porque cuando uno dice esto, por ejemplo, en la facultad los alumnos dicen, bueno, pero Nietzsche sigue hablando de lo apolíneo y lo dionisíaco, sí, sigue hablando, pero no en el mismo sentido, es decir, sigue usando los mismos términos para caracterizar cuestiones diferentes, ¿no? Pero entonces, decía, en el nacimiento de la tragedia, él postuló un renacimiento de la cultura alemana a partir de sus grandes valores y esto lo hizo porque apoyaba a Wagner, del cual se va a separar en los años posteriores. Hay un fragmento póstumo de Nietzsche que dice, en el año 1876, tuve una crisis terrible, me di cuenta que ya no tenía nada que ver con Wagner y con los ideales que él planteaba, y entonces, bueno, cambia su manera de pensar y por eso en el año 1878 va a publicar Humano Demasiado Humano, ¿no? Y él siempre, digamos, mencionaba el hecho de que cuando él le manda a Wagner era Humano Demasiado Humano, en donde rompe totalmente con los ideales que eran los ideales wagnerianos, Wagner a su vez le estaba mandando la partitura del Parsifal, que para Nietzsche es el drama musical wagneriano más increíble porque dice, como Wagner acá se termina arrodillando ante el dios cristiano, ¿no? O sea, lo ve como el síntoma de la decadencia del pensamiento y, bueno, de lo que significaba la música wagneriana, ¿no? Pero entonces les decía, como ustedes saben, el nacionalsocialismo retomó todo lo que es la música wagneriana como la gran música que iba a las raíces verdaderas del pueblo alemán y, bueno, de ahí queda la unión con Nietzsche a pesar de que, como ustedes saben, se ha discutido mucho y hay mucha literatura escrita acerca de si Wagner era o no era antisemita como ustedes saben, tiene un libro en donde culpa a los judíos de arruinar la música alemana pero sí lo que podemos decir, más allá de esto que su esposa, Cosima Wagner, sí era claramente antisemita y su yerno, Houston Stewart Chamberlain fue uno de los grandes teóricos de la idea de la raza pura, aria, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ese lado hay una fuerte connotación de protonazismo tanto es así que Cosima dice en sus diarios que Nietzsche se arruinó por estar, por tener como amigo a un judío como Paul Ré, ¿no? ¿Por qué? Porque Nietzsche después de la escritura del nacimiento y la publicación del nacimiento de la tragedia tiene un amigo que es muy cercano que es Paul Ré, que es un psicólogo francés y una amiga muy cercana que es Lou Fonsalomé que después va a ser Lou Andrea Fonsalomé y los tres se van a vivir juntos y crean una comunidad de pensamiento y de lectura y entonces Cosima opinaba que, bueno, Nietzsche escribe un libro como Humano Demasiado Humano porque un judío le arruinó el pensamiento entonces ahí se ve claramente la vinculación con el pensamiento protonazi, ¿no? Ahora, si ustedes se ponen a leer literatura de los teóricos del nacionalsocialismo bueno, obviamente que Hitler, bueno, habría que preguntarse si Hitler es un teórico, ¿no?, del nacionalsocialismo pero bueno, por lo menos en su libro Mi Lucha no lo menciona nunca Nietzsche pero sí hay dos teóricos del nacionalsocialismo que lo mencionan a Nietzsche uno es Alfred Boindler que tiene un libro que, un artículo que después, bueno, se publicó como un pequeño librito que se llama Nietzsche, el filósofo, el político y él ahí dice cuando nosotros levantamos la mano diciendo ¡Hi Hitler! al mismo tiempo estamos saludando a Nietzsche como el gran pensador de las cuestiones del pueblo alemán esto es terrible porque Nietzsche odiaba al pueblo alemán o sea, Nietzsche decía retomando una expresión de Schopenhauer Schopenhauer decía seguramente han visto en más de un lugar esa expresión de Schopenhauer que era muy misógino decía la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas y Nietzsche retoma esa expresión y decía los alemanes son animales de piernas largas e ideas cortas y él detestaba mucho la cultura alemana detestaba esta idea de lo que aparece en el himno alemán esta idea de Alemania por encima de todos entonces sentía una gran molestia por esta idea digamos de claro, de supremacía y digamos la conciencia que tenían los alemanes de que eran el pueblo de pensadores y poetas y entonces en ese sentido era un gran crítico de toda esa cultura alemana por eso él muchas veces decía que él era franco bueno, él decía que él era polaco decía mi nombre no es Nietzsche sino Niske y me separo totalmente de los alemanes y por eso crea esta idea de que él venía digamos tenía relaciones con a nivel genealógico con los polacos pero él además siempre decía que las lenguas que él admiraba eran el francés y el italiano ¿no? porque decía son lenguas musicales a diferencia del alemán que dice cuando uno escucha el alemán suena todo el tiempo como la marcha militar y la bota prusiana ¿no? por eso fíjense que si ustedes han leído el así hablo Zaratustra que es un texto muy poético si lo leen si se leen pídanle a alguien si no saben alemán que se lo lean en alemán y la verdad que suena raro ¿no? porque suena raro que eso sea alemán o sea Nietzsche logró digamos con lo que hizo en así hablo Zaratustra darle una musicalidad a la lengua alemana que en esto de la marcha prusiana no tiene ¿no? entonces le decía por ese lado desde la obra de Nietzsche desde mi punto de vista uno podría decir hay ahí una vinculación posible con el nacionalsocialismo o con lo que después va a ser el nacionalsocialismo pero bueno hay que tener en cuenta que Nietzsche repudia esta obra y en el año 1886 cuando la vuelve a publicar escribe un ensayo de autocrítica señalando que todo lo que él ahí decía tenía que ver con su juventud que en esa época él todavía no tenía claras las cuestiones que era tenía pensamientos románticos y totalizantes y que ya no pensaba de esa manera ¿no? es decir él mismo se ha separado de esa obra ¿no? cuando escribe el nacimiento Nietzsche nació en 1844 y el nacimiento se publica en el año 1872 o sea tenía 20 ¿cuántos? no 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 piensen que Nietzsche yo no sé hacer cuentas pero bueno piensen que Nietzsche se jubiló a los 32 años o sea Nietzsche empieza como profesor en Basilea en Suiza tiene una cátedra de filología clásica y como siempre tenía muchos problemas de salud ya a los 32 años se jubila ¿no? o sea que calculo que cuando publica esa obra bueno no puedo hacer la cuenta discúlpenme pero bueno ¿cuántos años tenía? 20 y pico 20 y pico 20 y pico 27, 28 años sí entonces digamos era muy joven bueno esa obra también le significó a Nietzsche el ser mal visto por toda la comunidad filológica él era filólogo de profesión no era filósofo entonces fue muy mal visto por toda la comunidad filológica que decía que Nietzsche ahí no estaba haciendo filología en el sentido tradicional del término y ahí lo declaran académicamente muerto entonces la vida de Nietzsche después se hizo un poco complicada porque en la facultad digamos en la universidad tenía muy pocos alumnos nadie iba a sus clases por esta caracterización que había hecho un colega y bueno además tenía muchos problemas de salud y entonces por eso es que decide jubilarse tan joven ¿no? pero bueno esto con respecto al segundo punto que era la cuestión del nacionalsocialismo el tercer punto que quería señalar es el hecho de que si uno tuviera que caracterizar qué política hay que pensar desde el pensamiento nichiano tendría que señalar que es una política sin fundamentos y esta forma de interpretar la política de Nietzsche es algo que se ha hecho sobre todo comenzando en Italia pero también pero también en Francia a partir de los años 60 del siglo XX porque digamos en Italia bueno esto les va a llamar la atención en Italia digamos bueno era conocido no solo en Italia sino en toda Europa el texto de Lukács que ha sido traducido al español como el asalto de la razón en donde Lukács señala que hay una línea directa desde Nietzsche a Hitler él decía que Nietzsche es un autor irracionalista y que entonces dio lugar a toda una línea de pensamiento que se deriva en Hitler entonces el pensamiento de izquierda o sea Lukács obviamente era un pensador de izquierda el pensamiento de izquierda ascribía a Nietzsche a la idea del pensamiento totalitario ocurre que es en el seno del partido comunista italiano que se decide publicar toda la obra de Nietzsche es decir hasta ese momento se tenía como obra publicada los textos que Nietzsche había publicado en vida y los textos que su hermana publicó cuando volvió de Paraguay y se hizo cargo de su hermano que estaba en esos años que se conocen como los años de la locura y entonces ella se hace cargo de su hermano que digamos no hablaba o sea tenía era afásico y digamos estaba todo el tiempo prácticamente sentado cada tanto interpretaba algo en el piano pero bueno ya no podía leer y ella se hace cargo de su hermano y decide publicar toda la obra de su hermano y por toda la obra que entendemos no solo los libros que él ya había publicado sino todos los textos que Nietzsche escribía y que no dio para la publicación que en cantidad si uno se pone a mirar ahora hoy en día ya están publicados y traducidos al español son los fragmentos póstumos en cantidad ocupan más lugar que la obra publicada ¿qué eran esos textos? Nietzsche tenía una serie de cuadernos en donde escribía sus pensamientos no los daba para la publicación y después a partir de esos pensamientos escribía la obra ¿no? y entonces ella comienza a publicar y publica un primer texto que ella llama La Voluntad de Poder que es un texto que hoy en día digamos todos todos los que nos dedicamos a Nietzsche si lo citamos alguna vez lo citamos solamente como un texto histórico ¿por qué? porque es un texto en donde ella inventa un Nietzsche ¿qué quiero decir con inventa un Nietzsche? toma de esos cuadernos frases distintas muchas de las cuales no son de Nietzsche porque Nietzsche por ejemplo hacía como haríamos cualquiera de nosotros pongamos en una libreta estamos leyendo un libro y ponemos una frase que nos interesa ¿no? ella lo que hizo fue sacarle las indicaciones de que autores eran de la frase sobre todo eran autores rusos Nietzsche era un gran amante de la literatura rusa y entonces publica esta obra que llama La Voluntad de Poder ¿no? y entonces la obra a partir del hecho de la asociación de ella con el Nacional Socialismo quedó muy teñida de esta cuestión histórica del Nacional Socialismo pero también del hecho de que es una obra que no es una obra que uno puede decir es de Nietzsche totalmente porque muchos de los textos que allí aparecen son de otros autores entonces ¿qué pasó? se decidió se decidió hacer la publicación de todas las obras de Nietzsche de una forma crítica y en el seno del Partido Comunista digamos dos pensadores italianos Colli y Montinari con la posibilidad de pasar al bloque oriental porque el archivo de Nietzsche había quedado en el bloque oriental comienzan la publicación de todas las obras ¿no? y es entonces en el seno del Partido Comunista Italiano que se empieza a leer a Nietzsche de otra manera ¿no? entonces teniendo esta interpretación tan fuerte de Lukács sin embargo autores por ejemplo como Massimo Cacciari bueno Bátimo Bátimo no era del Partido Comunista Italiano Bátimo había sido maoísta en su juventud pero bueno también está dentro de lo que en ese momento era pensamiento de izquierda deciden hacer otra lectura de Nietzsche ¿no? y es Massimo Cacciari sobre todo el que plantea que si el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento sin fundamentos su política tiene que ser una política sin fundamentos y por eso habla de lo impolítico Nietzscheano en donde el término impolítico de alguna manera lo contrapone a un término de Thomas Mann que es la idea de lo apolítico y entonces señala bueno es muy discutible si Thomas Mann decía político o impolítico pero bueno dejemos eso de lado él lo que señala es lo siguiente está el pensamiento político que muchas veces se vincula con lo partidocrático o sea con la idea del partido fíjense que cuando se dice ese paro es político obviamente el que dice eso o no entiende nada o bien está pensando que el paro es político en el sentido de un partido porque si no no tiene sentido todo es político pero bueno digamos se repite mucho el paro es político bueno en ese sentido uno puede decir está el pensamiento político que muchas veces se asocia con lo partidocrático con la pertenencia a un partido está el pensamiento apolítico en donde uno podría decir hay personas que dicen yo soy apolítico lo cual también es impensable porque bueno no sabríamos lo que es y entonces acá Cachari introduce la idea de lo impolítico y que entiende por lo impolítico la idea de pensar una política que no esté fundada en grandes valores y en este sentido toma algo muy propio de la filosofía política que posiblemente ya lo hayan visto en alguna de las charlas y que seguramente lo van a ver cuando se dé la charla de Carl Schmitt que es la idea de que pareciera que siempre la política o la filosofía política deviene teológica ¿en qué sentido deviene teológica? en el sentido de que postula una idea fundacional como un Dios ¿no? o sea por eso se habla mucho de la teología política ¿no? el modo en que pareciera que se da ese tránsito constante entre el concepto fundacional de la política y lo divino y como ustedes saben la frase tal vez más conocida de Nietzsche es la frase Dios ha muerto ¿no? y entonces ¿qué quiere decir que Dios ha muerto? yo siempre menciono cuando hablo de esto bueno un graffiti que lo había visto una vez en un lugar pero después vi que está repetido en muchas partes del mundo que aparece la expresión Dios es la respuesta que es como es como el lema de muchos grupos creo que evangelistas ¿verdad? Dios es la respuesta y alguien abajo que siempre escribe ¿pero cuál era la pregunta? ¿no? y eso es lo que le importa a Nietzsche o sea a Nietzsche no le importa cómo se concibe el concepto de Dios sino que lo que le importa es a qué pregunta respondemos cuando decimos Dios y básicamente desde el punto de vista político eso significa que cuando decimos Dios y cuando decimos Dios fíjense que le está señalando estamos hablando de cualquier fundamento o sea de cualquier elemento que pudiera considerarse en un lugar fundacional entonces cuando Nietzsche dice Dios ha muerto está señalando los grandes valores sobre los cuales se estableció Occidente y que pueden resumirse en el término Dios ya no tienen sentido por eso Nietzsche hablaba del nihilismo o sea él dice estamos en la época en la cual los grandes valores ya han perdido vigencia y validez y sin embargo la política pareciera que necesita constantemente fundarse en grandes valores y entonces en ese sentido la muerte de Dios en política abre el campo de lo impolítico ¿qué entenderíamos por este campo de lo impolítico? la idea de pensar la política no fundada en grandes valores sino en digamos en términos de lo que llamaríamos una desfundamentación cuando digo desfundamentación ¿qué quiero decir? y bueno hay mucha corriente contemporánea de pensamiento político que se llama posfundacional desfundacional etcétera etcétera que es toda la línea de pensadores contemporáneos que han asumido que cuando se funda la política en grandes valores suele acontecer que se generan regímenes políticos totalizantes y totalitarios como por ejemplo mencionábamos anteriormente el nacionalsocialismo ¿por qué? porque el valor y el valor para Nietzsche es el valor con mayúscula el fundamento último tiene la característica de que necesita homogeneizar todas las diferencias y reducirlas para poder operar como tal valor entonces cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios está señalando eso está señalando el efecto que producen sea a nivel político a nivel metafísico a nivel ético los grandes valores o sea fíjense que lo que le está importando a él es el hecho de que se totaliza y en la totalización se pierden las diferencias por eso como ustedes sabrán hay mucho pensamiento político de minorías que vuelve a Nietzsche en este momento ¿no? ¿por qué? porque se encuentra que hay ahí como toda una línea de pensamiento para criticar una forma de hacer política basada en una razón fundacional que podríamos decir es una razón patriarcal masculina totalizante y pensar otra forma de hacer política desde esta idea de lo impolítico ese era el tercer punto recién me estoy pasando de la hora el tercer punto que quería señalar que en todo caso después lo discutimos con más detalle fíjense que en esta idea Nietzscheana se basan muchos autores contemporáneos hay toda una línea de filosofía política que se conoce con el nombre de comunitarismo impolítico en donde hay autores como Blanchot Jean-Luc Nancy y otros que plantean la idea de pensar ya no en términos de política que parte de la idea del individuo sino que piensan que la política tiene que ir a un plano que llamaríamos previo que es la idea de comunidad que somos ¿qué quiere decir la idea de comunidad que somos? fíjense que el concepto sociológico habitual de comunidad plantea lo siguiente yo soy un individuo ella es un individuo ella también formemos comunidad y formemos el club del cabildo como una comunidad sociológica posible esa es la idea habitual común digamos de la comunidad acá lo que se está planteando y basándose en el pensamiento de Nietzsche es que cuando yo quiero formar comunidad con ellas dos ya antes previamente hay un modo de ser que llamaríamos un modo de ser existencial en donde yo ya soy con ella y con ella es decir nuestro modo de ser ya es comunitario nosotros nos concebimos como individuos erigiéndonos sobre ese modo de ser ¿por qué erigiéndonos sobre ese modo de ser? porque el individuo de alguna manera sería la inmunización contra el contagio comunitario ¿no? porque bueno eso sería muy largo de desarrollarlo pero les quería señalar esto es decir autores como Blanchot como Nancy y muchos que lo siguen plantean esto en lugar de pensar la comunidad política ¿por qué no pensamos la comunidad impolítica? y el modo de ser que somos en esos términos ustedes dirán ¿cuál es la ventaja política de pensar esto? fíjense que la primera ventaja es que permite criticar las formas de organización política que tienen que ver con el liberalismo que se basa básicamente en la idea del individuo o sea la idea de que el individuo es la figura central que organiza la sociedad y que a partir de esa figura después viene todo lo demás y acá se está planteando hay algo que es previo a eso que es el hecho de que somos comunidad esa es una línea para mí de las más interesantes para pensar contemporáneamente a Nietzsche ¿por qué digo para pensar contemporáneamente a Nietzsche? porque fíjense que Nietzsche todo el tiempo decía que él era un intempestivo el término alemán para intempestivo es muy interesante porque está señalando el que no puede ser medido por su tiempo y Nietzsche siempre decía que lo que él planteaba no podía ser entendido en su época e iba a ser entendido en los dos próximos siglos estamos en el segundo yo creo que hay muchas líneas de pensamiento contemporáneas que retoman a Nietzsche en esta idea de crítica al pensamiento totalizante importancia del pensamiento de la diferencia fíjense que las feministas que en el siglo pasado sobre todo en la primera mitad lo odiaban a Nietzsche en este momento vuelven al pensamiento nietzschiano ¿por qué lo odiaban a Nietzsche? bueno porque Nietzsche tiene muchos textos y fragmentos póstumos en donde critica el movimiento feminista de su época en esto que mencioné en primer lugar de esta idea de la filosofía de la desconfianza lo que hay que decir es que Nietzsche era crítico de todos los ismos de su época porque consideraba que todos los ismos eran movimientos demasiado conservadores generados por una necesidad de alcanzar seguridad en algún punto y a partir de esa seguridad ya no se seguía pensando y entonces él criticaba a las feministas de su época porque él decía estamos hablando de los inicios de los movimientos feministas y él decía las mujeres quieren ser como los varones y ¿quién quiere ser como un varón? es decir él tenía muy claro que el modo de ser masculino era un modo de ser que tenía que ser criticado como una forma de organización digamos propia de lo que hoy en día llamamos la razón patriarcal etcétera etcétera y por eso digo las feministas de la primera yo diría la primera mitad del siglo XX odiaban a Nietzsche y creo que a partir de los años 60 empezó a ser retomado por muchas líneas del feminismo ¿no? y hoy en día creo que está muy presente en varios aspectos del feminismo esto con respecto a la cuestión de la política sin fundamentos y el cuarto punto que quería mencionar es tal vez un punto bastante complicado que es el hecho de los fragmentos póstumos en los que Nietzsche habla de la gran política ¿no? son textos que Nietzsche escribió en enero de 1889 yo diría minutos antes por así decirlo de caer en ese colapso nervioso en donde a partir de ese momento de 1889 a 1900 nunca más volvería a ser el Nietzsche que antes era nunca más volvería a escribir y entra en lo que se ha llamado el periodo de la locura ¿no? y hay un hecho bueno muy conocido en donde Nietzsche en enero de 1889 observa en las calles de Turín a un cochero que azota un caballo y lo está maltratando y va y se abraza el cuello del caballo ¿no? y a partir de ese momento que se abraza el cuello del caballo sufre lo que ha sido llamado un colapso nervioso el dueño de la pensión en donde él vivía se comunica con Basilea para llamar a uno de sus colegas para que lo venga a buscar a Turín bueno se lo llevan a Basilea digamos está toda la historia contada de lo que hace Nietzsche en todo ese viaje en el tren cómo se pone a cantar etcétera etcétera y bueno lo internan en una clínica y después la madre se hace cargo de él bueno y nunca más Nietzsche vuelve a ser el Nietzsche de antes nunca más vuelve a escribir etcétera etcétera o sea y paulatinamente va perdiendo el habla y los movimientos ¿no? hasta que muere en el año 1900 y entonces en esos días es que él escribe una serie de textos algunos son los conocidos como las esquelas de la locura en donde le manda cartas muy extrañas para los que le recibieron a distintos personajes de la época en donde declara la guerra a los Hohenzoller y además escribe los fragmentos de la gran política ¿no? que como muchos Nietzscheanos dicen un Nietzscheano no quiere saber nada de eso no quiere que le pregunten de eso Bátimo decía bueno este tema no quiero hablar porque es muy complicado ahí Nietzsche habla de un partido de la vida y la verdad que si uno se pone a mirar digamos esos textos más allá de algunas cosas que dice que uno diría ya no tiene nada que ver con el Nietzsche que conocemos a través de su obra porque habla de lo totalizante y criar una forma de humanidad totalizante cuando claramente Nietzsche estaba contra toda idea de humanidad porque pensaba que el hombre tal como había sido concebido y tal como se desarrollaba en su época tenía que ser transformado y por eso él hablara de el ultra hombre es decir un modo de ser totalmente diferente al modo de ser humano digo bueno más allá de eso ahí aparece una idea interesante y que yo creo que hay que tenerla en cuenta para pensar la política en Nietzsche que es la idea de como él señala hasta ahora hay que crear un partido de la vida dice él porque la política se ha hecho en nombre del resentimiento y los que han gobernado han sido resentidos contra la vida por lo tanto hay que pensar una política a favor de la vida si pensamos en esto que yo decía anteriormente de que Nietzsche se consideraba un intempestivo y el hecho de que recién dos siglos después iba a ser entendido tendríamos que tener en cuenta que en nuestra época y hace más o menos dos décadas se ha desarrollado mucho a nivel político la idea de la biopolítica esta idea de que en la época contemporánea la política tiene que ser pensada como administración de la vida en el sentido biológico digamos esta idea de que nosotros podríamos decir toda nuestra vida hoy en día transcurre a nivel biológico bajo la mirada atenta del Estado es decir todos nosotros nacemos en una institución digamos que puede ser estatal o privada pero está bajo el gobierno del Ministerio de Salud todos nosotros desarrollamos nuestra vida a nivel biológico determinados por el Estado los niños se tienen que vacunar a los adultos constantemente se les señala que tienen que seguir una serie de normas bueno ahora hoy en día está muy desarrollado en este gobierno la idea de la salud y de hacer vida saludable que hay que salir a caminar etcétera etcétera es decir eso corresponde a lo que la filosofía política contemporánea piensa como administración biopolítica de la vida y en ese sentido es muy interesante hay autores contemporáneos como Roberto Espósito que ha trabajado muy bien la cuestión de cómo la administración biopolítica de la vida suele convertirse en lo que podríamos denominar tanatología tanatología sería como digamos la idea de la muerte es decir la idea de hacer un pensamiento de la muerte ¿por qué? porque es en nombre de la preservación de determinados tipos de vida que se termina anulando otras formas de vida ¿no? y eso creo que Nietzsche ahí tuvo muy claro y esto lo desarrolló en la genealogía de la moral tuvo muy claro de qué manera muchas veces las instituciones se organizan en términos de el resentimiento ¿no? él decía que los sacerdotes también decía los filósofos tengámoslo en cuenta para los que nos dedicamos a la filosofía él decía los sacerdotes y los filósofos también los científicos y a veces algunos tipos de artistas son partidarios de mantener de manera muy fuerte lo que él llamaba el ideal ascético ¿qué es el ideal ascético? él señalaba lo siguiente la vida es un continuo movimiento y ese continuo movimiento que es un movimiento de exuberancia de lo vital necesita limitarse constantemente esa autonegación de la vida que él decía es una autocontradicción de la vida misma es algo de la vida que implica que la vida para seguir siendo vida tiene que ponerse límites nosotros diríamos las formas que la vida se pone como límites a ese constante fluir y esa constante exuberancia que ya es ahora hay ciertos tipos de hombre de hombres como el sacerdote que toman esa negatividad de la vida y gozan en esa negatividad y ese sería el cultor del ideal ascético o sea es alguien que porque nosotros diríamos ¿qué es esa negatividad de la vida? bueno es lo que nosotros llamaríamos el sufrimiento o sea el hecho de que la vida querría constantemente estar en movimiento y hay que limitarla esa limitación de la vida provoca sufrimiento ¿no? y entonces él dice el sacerdote es un enfermo que vive de enfermar a los demás ¿por qué? porque tiene un cierto goce y a este goce Nietzsche lo llama crueldad en ver el sufrimiento del otro ¿no? entonces hay toda una serie de técnicas puestas en práctica en las religiones que significan gozar con el sufrimiento del otro pero además ponerlo a sufrir al otro es decir hacerle saber que para digamos que este sufrimiento que tiene en esta vida es un sufrimiento que viene como prueba de Dios o de como se lo quiera llamar a la entidad porque digamos acá de sacerdote no está hablando solamente del sacerdote cristiano también habla del sacerdote judío y de distintos tipos de sacerdotes y entonces dice el sacerdote sabe que será esta enfermedad en la vida esta autocontradicción de la vida que es necesaria para la vida porque la vida necesita limitarse a sí misma pero además goza en eso y entonces le impone a los demás hombres formas de pasar por esta vida por ejemplo él dice el trabajo como trabajo bestial o sea la idea de trabajar muchas horas para olvidar el sufrimiento que la vida es ¿no? y entonces en ese sentido fíjense que a esto Nietzsche lo llamó la voluntad de venganza contra la vida que se especifica en el sacerdote y entonces cuando Nietzsche en la gran política habla de esta digamos de este partido de la vida yo pienso que contemporáneamente deberíamos leerlo en ese sentido es decir la idea de pensar desde otra forma de vincularse con lo vital en mecanismos de favorecer la vida que no sean mecanismos tan atológicos o sea que no terminen matando otras formas de vida ¿no? por eso digo esto que digamos más allá de ciertas expresiones que aparecen en esos fragmentos de la gran política yo creo que ahí se abre una línea de pensamiento muy interesante para pensar bueno la forma de vida en la cual nos encontramos hoy en día que es la administración biopolítica de nuestras existencias ¿no? muy bien esos eran los cuatro puntos que quería señalar yo dejaría ¿verdad? dejaría aquí para cumplir con la hora exacta y abro el espacio para las preguntas los comentarios que quieran hacer aplausos aplausos